Hay un medicamento muy utilizado para el tratamiento de las úlceras pépticas, úlceras gástricas, enfermedades por reflujo gastroesofágico, gastritis, este tipo de enfermedades, sobre todo un medicamento que se utiliza mucho en los Estados Unidos y del cual incluso mi mamá me ha estado preguntando y recientemente se ha publicado un estudio acerca de sus beneficios para el COVID-19 en la American Journal of Gastroenterology. Se estudiaron bastante un número importante de pacientes y precisamente el fármaco que arroja beneficios probables disminuyendo las complicaciones y la mortalidad global, incluso la necesidad de intubación y otro tipo de intervenciones un poquito más invasivas fue significativo. Y este medicamento precisamente es la famotidina. La famotidina es un medicamento que recientemente está arrojando resultados positivos en los pacientes enfermos con COVID-19. Es poco lo que se conoce aún acerca de sus mecanismos de acción y por qué estos pueden intervenir en el COVID-19, pero se ha visto que los pacientes que han estado tomándolos de manera empírica han tenido un mejor pronóstico. Esto es una noticia en evolución, es un estudio en evolución, pero esperamos contar con cada día más herramientas para esta batalla. Les mando un fuerte abrazo y suscríbanse al canal.